Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Y regresamos aquí en Hoy con William Sánchez en este testimonial del cáncer, demostrando que el cáncer no es el final. Mi segunda invitada para este programa especial es la señora Wendy Sánchez. Me gusta tu apellido. Encantada, encantada. Si tú dijeras WS, así como Wendy Sánchez, sería casi igual que William Sánchez. William Sánchez, ay sí. Sí, y yo uso mucho en el día a día WS. Yo también. ¿Sí? Sí. Todas mis, digamos que autorizaciones en el día a día en la oficina, yo le pongo WS. Ah, mira qué bien. WS, a todo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Yo tenía mucho tiempo que no te veía y te conozco de hace tiempo. Sí. De ser modelo en aquellos tiempos. ¿Qué edad tú tienes? Si se puede saber. Mi edad, 45 años. 45 años, sí. Es que tú y yo somos como que medio contemporáneo. Sí, sí. Aunque yo te llevo unos cuantos. Y todavía lo soy modelo. Sí, todavía modelo. Sí, 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 sí. Mira, quise invitarte porque estoy haciendo este programa especial testimonial de personas normales que uno se encuentra en la calle, que han padecido de esta terrible enfermedad, demostrando a la gente que pueda ser diagnosticada o la gente que está viendo el programa en este momento, que tal vez tiene un familiar con cáncer o que está padeciendo de cáncer. Que entienda que esta enfermedad no necesariamente implica el final de sus vidas. En ese sentido, quise invitarte para que nos cuentes un poquito. Cuéntame quién eres, un poquito de tu vida pasada antes de ser diagnosticada con cáncer. Ok, gracias, mi amor. Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Wendy Sánchez. Soy modelo profesional. Soy empresaria vegana. Soy madre de tres niños. En mi vida pasada, como uno dice, yo me dedicaba a mis estudios y al modelaje. Ya después ingresé aquí porque yo vivía en un campo de las hierbas. Me mudé aquí a La Vega para estudiar en la Universidad de la UNFU. Y así con el tiempo también fui trabajando esteticista y cosmiatra que soy aquí, que todas las veganas me conocen. Y así. ¿Qué estudiaste en la UNFU? Mercadotecnia. Mercadotecnia. Pero lo dejé en técnica y comencé a estudiar cosmiatría. Ok. Que ahí duré cuatro años estudiando cosmiatría. ¿Cuántos años ya tiene con tu estudio de cosmiatría? Imagínate, yo tengo ya siete años. Siete años, muy bien. Aunque comencé en el noventa y siete a trabajar aquí en La Vega. Ok. Sí. ¿Y tu vida de modelaje? Cuéntame un poquito. Bueno, mi vida de modelaje siempre me llaman. ¿Todavía? Todavía me llaman. Incluso ya en el último tiempo que yo modelé fue en el Facho WIC de Ciudad Corazón para la Fundación Benéfica. Ok. Y después de ahí, a los diez días fue que me diagnosticaron el cáncer de mama. ¿Qué hace? ¿Pasarela? Pasarela. Pasarela. Modelaje de pasarela. Ok. ¿Algún diseñador en particular que quieras mencionar que has trabajado para él? No, no. Está bien. Ok, muy bien. Wendy, entonces, a los diez días de tú haber trabajado o haber modelado en el Facho WIC de Santiago. De Benéfica para una fundación Benéfica. ¿Qué sentiste antes? ¿Por qué fuiste a chequearte? ¿Por qué fuiste diagnosticada? Bueno, una noche, yo estaba sentada en mi cama. Yo me hago así. Me toco el lado izquierdo. Me siento algo, medio extraño. Llamó a mi ginecóloga Elizabeth Sánchez, que también es sobreviviente de cáncer. Y la llamo a ella y le digo, Elizabeth, tengo tal cosa. Y me dice ella, ah, Wendy, no voy a poder atenderte porque voy a salir de viaje, porque su hermano en ese entonces le iba a dar un preinfarto en Miami y ella iba a salir. Y yo, como uno no tenía en la mente que era esa cosa, ella me dijo, yo vuelvo en ocho días. Digo, ya no, está bien, yo te espero. Bueno, ya cuando ella llegó, al ocho días, me mandó a hacer la sonografía y la mamografía. En eso salió que tenía que hacerme una biopsia. Ya después que salió la biopsia, ahí se detectó que tenía cáncer de mama grado 3. Grado 3. Ya estaba súper avanzado. Era muy agresivo. ¿Y tú no sentías nada? Nada, nada, nada normal, así como fue. ¿Simplemente fue por un toque? Sí, solamente fue por un toque. O sea, que de aquí debemos agarrar el aprendizaje que la mujer debería estarse tocando. Parece que en ese tiempo, tú sabes, con la pandemia, porque en la pandemia yo fui a donde ella y estaba todo bien. Eso parece que no, parece que salió rápidamente. ¿Qué tiempo había pasado entre la pandemia y el día que tú sentiste? Un año. Un año, exactamente. Ya después de que había pasado la pandemia, fue en el 2021. ¿Cómo fue el tema pandémico contigo? O sea, a ti como persona, ¿cómo te afectó? Bueno, eso me agarró con los tres niños que tenía que darle la clase virtual. Tenía mucho estrés en la casa con los niños. ¿Mucho estrés? Porque entonces, yo soy modelo, soy cosmiotra, no soy profesora, y ahí me tuve que ponerse profesora. ¿Qué edad tienen tus hijos? Bueno, uno de 14, 8 y 9. Tres edades súper interesantes. Entonces eran diferente horario en la misma mañana. ¿Tú tienes tu esposo? Sí, claro. Sí, o sea, que estaban los cinco ahí. Sí, estábamos ahí. Pero tú era que te encargaba de todo el tema. Sí, porque mi esposo es militar. Militar. Y tenía que salir a, en esos tiempos. Ya. Imagínate. O sea, él estaba en la calle trabajando, tú estabas en casa. Y yo en la casa, entonces, haciendo todo, imagínate, ya. Entonces, el servicio, uno tuvo que despacharlo por el miedo y uno se quedó solo. ¿Sendía algún nivel de riesgo a tu esposo estar en la calle? Ay, sí. Y entraba y salía de la casa. Mi esposo, había que dejarle la parte de atrás. Además, como uno dice, como el camino, para que él entrara por ahí y se quitara la ropa. Y eso era un estrés. Cuidado, ay Dios. Pero fue muy, por eso te digo que puede ser que sea el estrés. ¿Tú crees que fue el estrés? Sí, sí, fue el estrés. Porque mi alimentación siempre ha sido una alimentación, tú sabes. Ok. ¿Cuándo salió el resultado de la biopsia? El resultado de la biopsia. Como esos resultados siempre llaman al médico de cabecera. No llamaron a Elizabeth y yo la llamo como siempre y ella y yo tenemos mucha confianza. Yo la llamo y yo le digo, Elizabeth, ¿y el resultado? Pero no me lo ha mandado. Ve, búscalo tú, Wendy. Y yo fui y lo busqué. Oye. Normalmente. Cuando yo vi, oh, no sé, yo estoy llorando, pero cuando yo vi ese resultado, yo no lloré. Porque papá Dios me dio como una gracia tan grande para yo enfrentar eso en ese momento. Lo cogí. Me fui donde una vecina, que siempre comparto mucho con ella, y le digo, mira, me salió esto. Pero yo le mando el resultado a Elizabeth por WhatsApp, como tenemos confianza. Ella duró cinco horas para responderme y yo lo tomé. Digo yo, eso seguro que es una cosita. Eso seguro que Elizabeth está en cirugía, como era martes y ella está en cirugía. Y me dice, ya tú, cuando ella me respondió, ya tú sabes, Wendy, que yo pasé lo mismo. Uf. Y yo. Se lo dije a una tía mía que estaba aquí. Porque mi familia vive en toda, en Estados Unidos, ella estaba aquí en ese entonces. Y yo lo que tenía más miedo era en decírselo a mi abuela. Y a mi mamá, que no cogen un diagnóstico, ¿cómo te digo?, de esa magnitud. No como mis tías. Mis tías son más calmadas. Mami, extremadamente la cosa la pone como más grande de lo normal. Para mí, este diagnóstico fue una experiencia y siempre le digo que a las mujeres, que un diagnóstico no es la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Cómo era tu relación con Dios antes del diagnóstico? Muy bien. Bueno. Siempre rezaba. Mi familia son toda, incluso mi familia rezan unida. Mis tías hacen el rosario en cadena con mis primas allá en Estados Unidos. Toda la vida nosotros hemos, incluso yo pertenecía al grupo de Charo, con mis tías, mis primos. Muy bien. Pero ya uno, un poco, no es, un poco uno se aleja porque ya cuando hay niños, pero siempre uno tiene, porque a mí me inculcaron esa, el rezar, como dice. Ok. ¿Cuándo viste a la doctora por primera vez, luego del diagnóstico? ¿A Elizabeth? Sí. A Elizabeth ni la volví yo a ver más. No me digas. Porque ya ahí, después de eso, ya ella no tenía que ver con eso. Yo me, me, me refería a un coser, donde el doctor Felipe Sánchez, y de ahí comencé los tratamientos. Ok. De, de quimioterapia, la mastectomía, y después la radio. Ah, y dime de esa quimio. ¿Cuántas te dieron? Me dieron 16. 16. ¿Recuerdas la primera? Eh, sí. Te digo algo. Yo escucho a muchas personas que la quimio son la peor, y por eso te digo que Dios me dio una gracia tan grande, que la quimio, la primera quimio fue que me dio un poquito de náusea, después yo no sentía más nada. ¿La primera? No, la primera, la primera. Después nada. Después más nada. ¿Y el pelo si lo...? El pelo, sí, todo. ¿Lo perdiste, todo? Lo perdí todo. ¿Todo? Todo, todo, la pestaña, la ceja, todo. Gracias a mi amiga Mirellita, que me había hecho la ceja, que cuando se me cayó, que no sabíamos que no íbamos, que me iba a dar cáncer. Que cuando se me cayó en los vellos, que cuando se me cayó en los vellos, me quedó la ceja de la ceja. ¿La tienes de nuevo? Sí, los vellos, todo, mira. ¿Te nació todo? Todo. Todo normal. Todo normal. Después que se le va saliendo ya el proceso. O sea, ¿tú no sufriste las quimio para nada? Las quimio para nada. La primera, no. La primera nada. Yo me quedaba en los sitios, en los restaurantes, después de la quimio, normal, porque tampoco quería estar en mi casa. Porque me enfoqué que si me quedaba en mi casa, tú sabes, el pensar y esto. Porque como tenía, tengo tres niños. Mi salud era primero. Mi salud, mi salud. Porque yo tenía que, tengo que velar por esos tres niños que tengo. ¿Y el tema de la mastectomía? Ese fue un tema que me imagino por tu condición de modelo, etcétera, etcétera. No, yo decidí en quitarme los dos senos. Ok. Pero yo... ¿Bastectomía que se llama? Sí, la mastectomía. ¿Mastectomía? Mastectomía. Pero para hacer eso, hay que calificar. Correcto. Los pacientes con cáncer. Ok. Entonces, el doctor Fernando Francis fue el que decidió y me dijo que sí, que me la podía. Tú calificaste. Para ese proceso. Me dijo que sí, que yo podía hacérmelo y me lo hice. Pero tú lo hiciste con implante. Con implante. Perfecto. Sí. Ok. ¿Y el proceso de recuperación? El proceso de recuperación fue bien. ¿Tú lo hiciste posterior? ¿Todo esto te lo hiciste? El mismo día. El mismo día. El mismo día de la cirugía, como uno dice, del cáncer. Correcto. Porque califiqué y podía hacérmelo ese mismo día. Porque era, disculpa, era un poquito como difícil uno hacerse ese proceso y después otro. Porque tú sabes que a uno lo duermen y esa anestesia son media peligrosas. ¿Cómo influyó esto en la vida de la cotidianidad de tu casa, con tus hijos y tu esposo? Bueno, era un poquito incómodo. Tú sabes, porque nosotros vivimos los cinco solos, como uno dice, porque mi familia vive en Estados Unidos y se tuvieron que turnear cada uno para poder venir porque no podía estar sola. Porque entonces había que viajar conmigo a darme la quimio y tenía que ir a un acompañante. ¿Quiénes se turnaban? ¿Tus hermanos? Mis hermanos. Wow. Mis tías, mis primas y mi mamá. Mi mamá dio cinco vías de una tras de otra. Porque tú sabes que allá el permiso se lo daban a ella más fácil porque ella como tenía una condición de una hija enferma aquí. O sea, que esto es un tema que la familia entera lo mueve de algún lado. Sí, sí, sí. ¿Siempre había un familiar contigo? Sí, un familiar mío siempre había. Es una cosa hermosa. Eso sirve hasta para saber con quién uno cuenta. Bueno, siempre digo que la familia es lo primordial y el amor de familia, por eso que uno con esta enfermedad, no digo enfermedad porque esto se cura, el amor familiar, la unión, sí puede perseverar más. ¿Cuál de los niños tomó mejor la noticia cuando hablaste con ellos? Tú sabes, como los niños míos son pequeños, ellos solamente se daban cuenta, mami, ¿por qué tú no tienes cabello? Ah, porque tú nunca hablaste con ellos directamente. Pero es que eran muy niños. Imagínense, ahora los que tienen son ochinueve. El que sí un poquito comprendía más es el que tiene quince años. Ok. Tú sabes, él se puso un poquito medio triste y en el colegio me decía, Wendy, ¿qué es lo que tiene Justin? Y yo le decía, ustedes saben que en mi casa estamos pasando un proceso. ¿Qué edad tenía el más grande en ese tiempo? Trece años. Trece años. ¿Y qué le respondías cuando él te preguntaba sobre el pelo? El pelo era los niños pequeños. Sí, ah, muy bien. Entonces, sí, los dos niños, yo le decía, ah, que yo me peleé igual que tu papá. Ok. Porque tú sabes, ellos no iban a entender eso, que se me cayó el pelo, tú sabes. ¿Y qué papel jugó tu esposo en todo eso? Bueno, él, en ese entonces, gracias a Dios, que casi mente no tenía tanto trabajo, que cuando yo me iba a dar la química, él se quedaba con los niños, porque la que viajaba de Estados Unidos, mi familia, se iba conmigo a darme el tratamiento. Ok. Wendy, tú sabes que uno no se da cuenta de las cosas hasta que uno no la está viviendo de manera directa. Hoy que tú sobrepasaste eso, me imagino que tú puedes ver lo que está ocurriendo en el mundo con relación al cáncer. Wow. Y es mucho, es mucho. Te has preguntado, tú has investigado, ¿por qué tanto cáncer hoy día? El estrés, el que tiene la población así, porque no es la alimentación, lo digo por mí. O mejor dicho, en tu caso, ¿tú sientes que no fue por la alimentación? No fue por la, no, claro, porque yo no como, yo nunca, como te dije, como siempre he sido modelo, nunca he comido una comida como uno dice, como mala. Comida chatarra. Comida chatarra, exactamente. ¿Y azúcares? Es que no me gustaban mucho las azúcares, ni lo helado, nada de eso. Por eso te digo que eso es el estrés. ¿Tú crees que el estrés es? Yo no creo, no, sino yo me, yo tengo, ya después de mi diagnóstico, tengo amigos, tengo amigos que son doctores naturistas, que ellos me han dado mucho tratamiento del ozono, el glutatión y la vitamina C. Eso es excelente, porque esos antioxidantes regulan mucho el cuerpo que está estresado. Glutatión, vitamina C y la vitamina C y el ozono. Esos son tres procesos que yo usé durante el tratamiento entero y hasta ahora lo estoy usando. Lo estás usando. Lo estoy usando. Te iba a preguntar, precisamente, después de tu pasar, un proceso como eso, ¿cómo te cuidas? Así mismo. Sigo la misma alimentación, alimentándome bien y esos tratamientos. Ok. ¿Algún vecino que se haya, porque me dijiste en principio con quiénes fuiste hablando cuando tuviste la noticia, algún vecino que tú quieras reconocer en este programa, que tal vez tú no se lo hayas dicho, que jugó un papel importante en ese proceso? Mi vecina, Damari Sánchez, que también tiene el mismo apellido de nosotros. Yo pasaba el día entero donde ella. No, tú eres dichosa, porque tu doctora, Damari, tu doctora de apellido Sánchez. Sánchez, todos los Sánchez. Tu vecina de apellido Sánchez. Me dijiste que el médico también. También, Felipe Sánchez. No, aquí estamos los Sánchez completos. Sí. Sí, esa vecina. ¿Quieres decirle algo a ella? Yo siempre compartí mucho con ella. ¿Y quisiera decirle algo? Quieres decirle que gracias por aguantarme. Ella me decía, ay, ¿para qué será que yo le di a esta muchacha que se mudara por aquí? Pero sí, le agradezco mucho a ella, porque siempre yo estaba mucho donde ella, y ella me daba mucho consejo, porque ella, como ella es una señora mayor, tú sabes. ¿Qué ganaste en todo este proceso? Bueno, gané, vi quién eran mis amigos, y vi quién sí son mis amigos. Muy bien. ¿Y tu familia? Y mi familia, no, mi familia ni se diga. Te pregunté ahorita y no me respondiste. Dime. ¿Qué ganaste con relación a lo divino, con relación a tu relación con Dios? Bueno, ¿qué te digo? Ese Dios es infinito, y Dios me dio una prueba más, que hay que tener mucha fe. Porque cuando uno está con un diagnóstico así, la fe es lo último que se pierde. Muy bien. ¿Y qué perdiste en este proceso? No perdí nada. ¿No perdiste nada? No perdí nada. Muy bien. ¿Tú tienes algún mensaje que darle a hombres, mujeres que estén viendo este programa? Claro. Decirle así lo mismo, que un diagnóstico no es la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Ok. Porque con ese de allá arriba no se puede para una enfermedad así. Porque pegarse de Dios y el amor de la familia son dos cosas indispensables. Dos cosas indispensables. Dios, la familia, lo bueno médico, la buena alimentación. Ah, no. Sí, sí, sí. ¿Y qué hace ahora para no estresarte? Porque tú tienes una vida que continúa, ¿no? Sí. Si veo algo, le paso por el lado. No sea conmigo. Lo ignoro. ¿Lo ignoro? Lo ignoro. Y lo ignoro. Porque entonces, ¿supiste? Que tú sabes que hay pacientes que han vuelto otra vez atrás. Sí. Entonces, yo como Dios luchó conmigo y me dio esta segunda oportunidad, ¿qué tengo yo que hacer? Ignorar todo lo que te va a estresar. Así. ¿Cómo sientes el estrés? Porque hay gente que se estresan y no lo saben. Hay gente que vive estresado. Y aparentemente es como su forma natural de ser y no siente que están estresados. Sí, yo. ¿Cómo lo sientes tú? Yo siempre he sido media estresadita, tú sabes, pero ya, como te dije, ya hay que dejarlo atrás, eso. Que todo, tú sabes, todo me irritaba. Todo. Enciendo, pero con los niños, tú sabes, porque no todo dique de irritar. Pero más, después que yo tuve ya los niños, los últimos dos niños que nacieron uno atrás de otro, y tú sabes que los niños no son fáciles. Recogen los juegos, no tienen eso ahí. Cuidado, esto, lo otro, va. Todo perfectito en la casa. Todo perfectito. Así mismo. Y entonces ahí vino la pandemia, ¿te tocó los tres niños darle clase dentro de la casa? No, yo era profesora, me volví profesora. Profesora, madre, esposa, amiga, médico. Madre, los oficios. ¿Verdad? Todo. Te estresó mucho y mira dónde de esto no. Sí, sí, me estresó mucho. Bueno. Lamentablemente, sí, sí. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que el mejor consejo que nos ha dado en el día de hoy, ¿cómo es? Cuando ves las cosas que te van a estresar, ¿cómo es? Lo ignoro. Lo ignoro. Ignoro, ignoro. Ignora todo. Sí. Muy bien. Pues, muchas gracias, Wendy. De verdad. Gracias a ti, mi amor. Es un privilegio que nos das de contarnos todo esto que ha pasado y cómo ha sobrevivido al cáncer. Y por dejarnos hoy el mensaje especial, el cáncer no es el fin de la vida. No. ¿Tiene cura? Tiene cura. Pero sí hay que saber sobrellevarlo. Si nos ponemos en una depresión pensando que por qué Dios me eligió a mí. ¿Te puedo decir, William, que yo nunca pensé en decir, ¿por qué será que Dios me eligió a mí para esta enfermedad? Muy bien. Nunca en la vida, gracias a Dios, que en mi mente nunca hubo la palabra cáncer. Nunca. Nunca. Yo no pensé en nada. Como te dije, que cuando salía de mis tratamientos me quedaba... ¿En un restaurante? En un restaurante. O en los karaoke, porque supiste que me encanta un poco cantar, porque ya que tengo familia cantante. Muy bien, muy bien. Pues me alegra muchísimo. Y te agradezco de nuevo, porque hemos elegido precisamente este programa, y te hemos elegido a ti como sobreviviente, para cerrar este programa especial de un testimonial, diciéndole a la gente que el cáncer no es el fin. El cáncer se cura. Se cura. A ustedes espero que les haya gustado este especial que hemos tenido en el día de hoy. Y son dos grandes testimonios de dos mujeres valientes, de dos mujeres sobrevivientes del cáncer, diciéndole a ustedes o a las familias de personas que están sufriendo, padeciendo de esta enfermedad, que el cáncer, Dios mío, no es el fin. Es un tema de actitud y de ver cómo lo han dicho ellas, cómo lo enfrentan. Así que espero que haya sido de su agrado. Wendy, gracias. Gracias a ti, amor, por tu programa, por invitarme. Gracias, gracias. Tus testimonios, estoy segurísimo que van a ayudar a mucha gente. Sí, gracias a ti, amor. Y a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este entrega especial, en este testimonial especial de hoy con William Sánchez.